Nuestra facultad y desde el área donde uno trabaja, la parte tecnológica es fundamental y es muy importante, ya que las maquinarias agrícolas sin una base tecnológica pasan a ser una máquina histórica. Hoy las máquinas nuevas se le agrega mucha tecnología y es lo que nos está faltando y el aporte lo viene a dar la Facultad de Ingeniería con todo su investigador y docente. Más allá de cada profesión y cada rol, está muy bueno el vínculo institucional y personal que esto lleva a acercar a las dos facultades en algo que no había precedente. Nosotros veníamos trabajando desde hace un tiempo de una manera informal, sin un proyecto, porque cada uno trabaja en un área diferente, pero esa tecnología nos une. Y esto hoy nos viene a ser algo que estamos buscando desde hace mucho tiempo, porque no había nada, algo que nos vincule con un proyecto firme, un apoyo institucional y bueno, hoy lo estamos teniendo desde las dos facultades. ¿Podemos decir que el agro cada vez está más técnico basándose en los datos, en las estadísticas? Sí, sí, cada vez más técnico y tecnológico, más allá de las tecnologías de insumos. Hoy estamos demandando sensores, inteligencia artificial. Hay una tecnología de proceso que se viene a unificar. Todo eso lo hacemos a través de este proyecto. La parte más dura y la parte más blanda y la parte de campo, que es donde más hace falta. Hoy en día el agro viene agarrando tecnología de afuera y esto también puede generar algunas otras empresas nuevas, otras pymes, otro desarrollo a nivel local, provincial o nacional. ¿Cuál crees que será el beneficio de este acuerdo para estudiantes y docentes? Mucho, mucho. Creo que no tiene techo, eso lo vamos a ir poniendo nosotros, ir viendo hasta dónde podemos estar a las circunstancias y generar más entrada de presupuesto, más participación de los estudiantes. Nosotros ya tenemos dos chicos que están trabajando en un proyecto de extensión que nos aprobaron, pero sin financiamiento. Pero bueno, vamos buscando recursos de otro lado, de otros proyectos para que esto se haga adelante. Y la verdad que está bueno, ya tenemos dos tesistas funcionando, sin presupuesto, sin nada. Y bueno, creemos que se va a ampliar mucho más para las dos carreras. Hasta ahora está, la Facultad de Ingeniería en Agronomía todavía no tenemos tesistas, pero están trabajando desde allá.